En Salcedo, municipio cabecera de la provincia Hermanas Miraval, existe una tradición carnavalera muy particular. Durante los días de carnaval, los macaraos o diablos cojuelos son temidos por el pueblo. Sin embargo, el último día de estas festividades, la multitud se abalanza sobre ellos y les arrancan todos los papeles de adornos, con el objetivo de obligarlos a confeccionar el próximo año un nuevo traje, dejando las calles llenas de un luminoso arco iris que se lleva el viento.